El IBEX 35 incrementa las ganancias a mediodía y lidera las subidas en el viejo continente. Se anota un punto y medio porcentual, lo que le permite superar la barrera de los 9.000 puntos. Y luego hace impulsado por la banca Banco Popular, lidera las ganancias con 8 puntos porcentuales, le sigue CaixaBank con un 5 y Sabadell y Bankia se anotan más de un 3 porcentual. En el lado contrario, en el de las pérdidas, encontramos a Gray Falls, que pierde más de un punto porcentual. En una jornada en la que Coca-Cola y European Partners han dado el toque de campana aquí, en la Bolsa de Madrid. Pero sus acciones permanecen inhibidas poco después de ese toque de campana, porque no se llega a un acuerdo entre el precio de compra y de venta. La salida de la acción es de 35,50 euros. Mientras tanto, los inversores permanecen a la espera de conocer las decisiones de la reunión del Banco Central Europeo, que se ha celebrado hoy. Y mientras tanto, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española sube hasta los 137 puntos básicos y el euro baja hasta el dólar con 11 centavos.